Las autoridades de Estados Unidos no formalizaron la solicitud de extradición que pesaba en contra de Marlon Marín porque se convertirá en testigo de cargo contra el ex jefe guerrillero Jesús Santrich. De acuerdo con fuentes oficiales, Marín viajó en la madrugada de hoy con agentes de la DEA para colaborar en la investigación por narcotráfico en el que están implicados miembros del cartel de Sinaloa y algunos colombianos, entre ellos Santrich. Marlon Marín, quien recobró su libertad en las últimas horas, entró en contacto con autoridades de los Estados Unidos para negociar y enfrentar los cargos por narcotráfico en un proceso que se adelanta en su contra ante una corte de Nueva York. De otra parte, continuará colaborando con la justicia en Colombia en las investigaciones por las presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Paz y malos manejos de los recursos del posconflicto. Para tal fin, el pasado sábado rindió interrogatorio por más de siete horas asistido por un abogado de la Defensoría del Pueblo donde se comprometió a contar cómo fueron los manejos irregulares y quiénes participaron en los mismos. La defensa de Fabio Younes, otro de los implicados, también estaría buscando acercamientos. No, él lo que sabe únicamente lo va a decir, el por qué estuvo en las reuniones y él era un financiador para proyectos agrícolas que estaba buscando financiación. Dependiendo de la colaboración de Marlon Marín con la justicia, la Fiscalía no descarta otorgarle un principio de oportunidad o un preacuerdo, beneficios contemplados en la justicia premial.